Bueno, vamos a continuar con el grupo de mayores y lo vamos a hacer con una jota, la jota de Almendralejo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y una niña bonita que del cielo bajó con el pelo perdido y en la punta una flor, y en la punta una flor y en la boca un clavel y a esa niña bonita ya quisiera yo ver. ¡Ven a la camino, Tintillo! ¡Y por delante pa' tu estás! ¡Que estás pensando de entrar! ¡Y yo de abrirte la puerta, que mira, mira, que te mira, que mira! ¡Mira cómo vengo! ¡Vengo borracho perdido! ¡A casa de mi dinero, que mira, mira, que te mira, que mira! ¡Mira cómo vengo! Para que te quita y a luego te pone en la ventanita el ramito de flores, para que te pone y a luego te quita el ramito de flores y en la ventanita. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! que se lo ponga que lo baile señor alcalde mayor no enfrenta usted a los ladrones señor alcalde mayor no enfrenta usted a los ladrones porque tiene usted dos hijas que roban los corazones que roban los corazones señor alcalde mayor y una niña bonita que del cielo bajó con el pelo de tío y en la boca una flor y en la boca una flor y en la boca otra vez a esa niña bonita la quisiera yo ver la muchacha de mi pueblo usa abrigo de piel de yo con mi chaqueta rota me río de la mujer que mira, mira que te mira, que mira mira como vengo traigo la chaqueta rota eso, eso todo si acogí lo negro que mira mira que te mira, que mira mira como vengo para que te quita y ya luego te pone en la ventanita ramito de flores para que te pone y ya luego te quita en la ventanita cariña señor alcalde mayor i gracias receptiva